La nueva cartera de proyectos de la zona metropolitana Cancún, Isla Mujeres, solicitada a la Federación para ejecutar en 2020, quedó integrada por 12 proyectos con una inversión de casi 455 millones de pesos. Cuatro corresponderían al municipio de Isla Mujeres. La sustitución de alumbrado público tradicional por solar para las avenidas Casona Alegre y Químico Pastrana. Sustitución de alumbrado público tradicional en el ramal a Punta Sur y la construcción de la tercera etapa de calles en la zona continental de Isla Mujeres. Para CESA sería la ampliación del servicio de tococirugía, la reconstrucción de infraestructura, ambos en el edificio antiguo del Hospital General de Cancún. Para el Ayuntamiento de Benito Juárez los proyectos serían implementación de ciclovías en la zona centro de Cancún en fase 1, 2 y 3, así como la modernización del nodo vial de acceso a Cancún sobre la carretera libre a Mérida.